Hola banda, en este video vamos a arreglarle el motoventilador a el Chevy porque no quiere prender, lo que está fregado es el bulbo este Chevy tiene tres bulbos viene siendo este que está aquí, que estoy tocando, que tiene como de una bocina el arnés es como de una bocina ese ya enfoco ahí ese es el que le va a decir al tablero a qué temperatura está el motor por medio de la aguja tenemos este que está acá este que está aquí tocando y ese es el que le va a decir a la computadora en qué temperatura está el motor y ya que haga los ajustes de gasolina y por último, el que vamos a reemplazar es este bulbo que está acá, que está pegado al radiador y es el que activa el motoventilador lo primero que vamos a hacer es desconectarlo y darle vuelta con una llave déjenmelo aflojo porque con el celular en la mano no puedo ya lo aflojé y ya lo puedo retirar con la mano este anticongelante ya lo vamos a tirar porque no sirve es del económico ahí hicimos un video de los anticongelantes y este pues lo vamos a tirar para reemplazarlo de hecho ahí se ve como cambia de color no es el color del anticongelante si ya tiene óxido vamos a esperar a que se tire todo el anticongelante ya en su caso si ustedes tienen anticongelante bueno pues recupérenlo poniéndole algún recipiente para que caiga ahí y volverlo a utilizar ya lo compré vamos a vamos a reemplazarlo para que ya trabaje bien nuestro motoventilador ya lo único que hice fue arrimarlo con la mano y lo vamos a dar una apretada ponemos anticongelante y calamos ya lo estuve trabajando el carro hasta que se calentó y ya prendió el ventilador ahorita lo acabo de apagar pero pues el ventilador se queda prendido hasta que llega a su temperatura y ya sea de todo manda dale like y suscríbete al canal